...un grito de cumplidos, un grito de cumplidos, ¡Aleluya! 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 Poderoso es tu nombre, Jesús, Enea de Dios! Sí, Señor, Aleluya, Rey de Cristo, Señores, Aleluya, Poderoso es tu nombre, Jesús, Aleluya, Amen, Gracias, Señor, Aleluya, Aleluya, Amen, Amén, 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 Gloria a Dios, santo gloria a Dios, gloria a Dios, santo gloria a Dios, gloria a Dios, santo gloria a Dios, porque viene a buscar a su pueblo, aleluya. Gloria a Dios, santo gloria a Dios, santo gloria a Dios, aleluya, Cristo viene, la protección, la fe está sozada, los cielos de la vida, Cristo viene ya. Los que duelen, resucitan y los santos de toda la guerra podrán encontrarse en los aires. La balanza, se nota, hace que la balanza se imprime su parte de la canta, los que acercan y los que acercan y los que vienen a buscarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!